hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy 1 de julio para estrenar el mes vamos a analizar cuatro valores de renta variable europea dos que cotizan en el cash 40 francés y los otros dos en el dash 40 alemán 1 de julio bien pues estrenamos el mes con subidas generalizadas en los índices europeos sobre todo principalmente hemos visto como los índices del sur de europa han tenido una muy buena jornada con subidas por encima del 1% centro y norte europa se han tomado con muchísima más tranquilidad sorpresón curiosamente los mercados incluso algún representante del gobierno alemán esta tarde para la agencia de noticias reuters se quedaba perplejo ante digamos esa efusividad que se ha visto de esas subidas en las bolsas europeas contra pronóstico no se podía esperar esto si la victoria de asamblea nacional de marine le pen que bueno pues ha cumplido las previsiones con una victoria arrolladora pero que sin embargo hemos visto como hace unas pocas semanas veíamos al cash 40 desplomarse de hecho cerraba el mes de junio con 16 42 por ciento donde sector bancario literalmente es un día y por tanto lo que hacía era el efecto dominó arrastrando en su caída al sector bancario europeo y sin embargo hoy ha ocurrido todo lo contrario el sector bancario francés tirando al alza y eso pues ha provocado que algunos bancos incluso españoles como el digamos el banco de mayor capitalización bursátil del sector bancario dentro del ibex que el banco santander pues haya subido más de un 2% fuerte subida la jornada hoy en el cual el ibex 35 hemos visto el sector de la energía y el sector y el sector bancario tirando vamos como si como si no hubiese un mañana no iniciando la semana con mucha alegría eso ha permitido al ibex 35 recuperar los 11.000 puntos no precisamente por el empuje de banco santander y también de ibedrola que subía más de un 2% liderando iberdrola el sector de las energéticas y banco santander liderando la subida en el sector de los bancos bueno vamos a ver estos son los cuatro valores que vamos a analizar la francesa buit la francesa tales dos compañías que pertenecen al sector de la infraestructura y tales pues pertenece al sector aeroespacial y de defensa los aviones tan deseados por celeste el presidente ucraniano que le pide a emmanuel macrón sus aviones de combate rafael no bueno pues los rafaeles son aviones que tienen la tecnología de tales con lo cual es ahí vemos ya su grandísima importancia tenemos por otro lado a ion que es una compañía alemana que está relacionada con el sector de las energías una energética electricidad gas y luego tenemos una tecnológica una de las empresas más importantes en semiconductores a nivel mundial que infineon technology bueno cuatro sectores cuatro valores aunque verdaderamente este año veremos luego continuación que no es que hayan tenido un año muy interesante no obstante dos de estos cuatro valores tienen por análisis fundamental una recomendación de consenso de comprar y una de las dos en concreto todas las recomendaciones que ha recibido durante el mes de junio que fueron bastante todas son de comprar bueno valores que tienen potencia de revalorización que la que menos está de un 15 por ciento y la que más está un 30 es un 34 por ciento lo cual bastante interesante de cara al segundo semestre de este ejercicio 2024 bueno antes de nada vamos a ver cómo han cerrado el ibex 35 recuperaron 11.000 subió un 104 por ciento vemos un wall street con subida en nada subiendo un 0 42 por ciento ahora mismo son las 7 y cuarto hora española de hecho comentaba por twitter que precisamente el en nada estaba tirando a por a por que estaba subiendo más de un 2 por ciento una jornada por tanto sublime mientras envidia pues estaba estaba en rojo vemos como el fusión británico subió un 0 0 3 por ciento el de 40 un 0 30 vemos como centro norte de europa pues digamos que no ha sido recibido con gran alegría la victoria de la extrema derecha no obstante han conseguido cerrar en positivo y vemos ya subidas 40 francés un 1 0 9 por ciento o el fusión medio italiano que subía un 1 70 por ciento brutal no bueno pues así han cerrado los principales índices europeos y así está en positivo de momento subiendo 0 17 el dow jones stand and poor 0 18 y 0 44 para el nasdaq bueno vamos a entrar de lleno pero bueno antes de nada no quiero olvidarme quiero dar las gracias a mi comunidad espartana por el apoyo económico que ofrecen a este canal para que continúe su labor y muy especialmente a nuestra última incorporación que es el víctor roca genoa que además pues de entrar en la comunidad espartana pues ha entrado digamos electo en la comunidad espartana inmortal digamos que hay tres niveles y el más alto es la comunidad de espartanos inmortales que son los que aportan una mayor colaboración económica así que muchas gracias víctor y bienvenido a la comunidad espartana bueno ahora sí vamos a entrar de lleno con la francesa buis que hoy subía un 2 24 por ciento otros 30 64 euros una jornada de muchísima volatilidad ha oscilado entre los 29 27 mínimo intradía y los 31 37 máximos intradía lo cual pues como vemos bastante volatilidad la vela que nos deja es una vela de vela de onda alta es una vela de indecisión mucho cuidado para mí todo lo que no sea un cierre diario por encima 31 82 tendría precaución y por encima 31 82 más bien se lo recomendaría aquellos que tengan digamos una cartera de gestión activa en principio buscando una mayor evolución al alza en torno a la zona 360 370 ese sería en principio la idea 33 60 33 70 y quizás en principio pensando en la posibilidad de un pulva un pulva después se rompe una zona de soporte y en este caso estamos hablando de un precioso canal artista que nos venía acompañando desde noviembre hizo techo allá por el mes de mayo de este año y finalmente junio pues esa gran caída aquí tenemos la vela mensual los gráficos que vaya a ver siempre a la derecha serán los mensuales de hecho no hay ninguna etiqueta a la izquierda siempre tendría la etiqueta de que es diario es un gráfico ajustado dividendo y aquí vemos la fuertísima caída pero no obstante es verdad que esa gran caída es enorme brutal de hecho cayó un 16 75 por ciento en el mes de junio ya habíamos que los tres meses anteriores había tenía problemas para romper la zona 36 36 y medio ahí estaba haciendo techo con lo cual finalmente ha caído y de una forma bastante abrupta evidentemente pues también muy perjudicado por ese desplome que ha tenido el cas 40 francés en el mes de junio que cayó un 6 42 por ciento y provocó que muchos valores sufrisen muchísimo y bastantes de ellos inclusive marcando mínimos anuales o bien incluso algunos pues niveles que no se veían desde hacía 15 años y estamos hablando que el cas 40 es el índice que digamos ahí están los bruxes de la bolsa de parís digamos las compañías de mayor capitalización bursa de la bolsa de parís de momento intento de rebote ya el la jornada del viernes pasado nos dejaba un mini martillo y de ahí hemos visto la evolución que ha tenido hoy claro contra con pronóstico yo no pensaba que hoy fuese a subir el mercado llamativo pero ha subido no esto esto no hay quien entienda el mercado pero de momento pues vamos intentó rebote insisto todo que no sea súper la zona 31 82 yo me mantendría alejado y únicamente quizás un poquito pues fijaros que rebote inicia de la zona 50 el 50 por ciento quizás si intentáis buscar ese apoyo buscando ese rebote yo para mí por debajo 29 y medio olvidaros que la bicha muy probablemente puede intentar buscar lo que es completar una noria bajista así que mucho cuidado insisto ya por debajo 29 y medio ya de por sí la zona 29 80 su pérdida ya dejaría evidentemente que rebote se ha difuminado y el movimiento bajista por debajo de esa zona 29 80 pues se anularía y nuevamente volveríamos a ver caída mucho cuidado mucho cuidado porque obviamente todavía podríamos ver caídas en tonos niveles de los 29 euros en cierre mensual es una zona bastante potente de soporte y ahí habría que ver si aguantan o de lo contrario podríamos ver todavía una mayor continuidad de un descenso así que mucho cuidado ahora mismo porque es normal que rebote después de la fuerte caída producida en el mes de junio como estamos viendo la vela mensual que es que da miedo literalmente y que se pueda producir un rebote mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con este valor que es verdad que tiene una tendencia alcista hasta mayo el mes de mayo marcaba máximo histórico es un valor que si vemos en la evolución que ha tenido lo que nos podría indicar es que mayores caídas en buis es una muy buena oportunidad para el inversor de largo plazo para seguir aumentando pero para inversor de largo plazo para el inversor de corto plazo de momento pues olvidaros aquí porque el escenario que tenemos de momento es bastante negativo y si queréis intentar buscar aprovecharos a ver si hay oportunidad de un rebote si pierdo 29.79 ahí olvidaros y por debajo 29.50 yo sinceramente no sé qué pintáis largo en buis a no ser que seáis inversores insisto de largo plazo intentando aprovechar esas correcciones para comprar siempre en largo plazo buscamos valores con una tendencia claramente alcista como la que tiene buis en como vemos en gráfico mensual y por tanto ahí sí que aprovechamos para comprar para aumentar nuestra posición bueno pues que tiene por el análisis fundamental una recomendación de mantener precio objetivo 39 con 12 tiene un potencial de alcista superior 30 por ciento aunque el año pues de momento negativo pierde un 9 con 92 por ciento si me voy con y yo y yo pues lo tenemos la compañía alemana como acá y hasta los 12 20 de hecho está tocando hoy tocaba ya el soporte de ese rango lateral la semana pasada pasaba de estar atacando resistencia a que se desplomaba literalmente yo ya tocando tocando mucho cuidado si en la apertura de mañana martes tenemos una apertura bajista ya que una apertura bajista es una señal clarísima de que hay que cerrar posiciones aquí esa ese hueco de apertura bajista será además un hueco de ruptura de la del soporte del canal horizontal y ahí ya se abre la vida para que el precio pueda intentar quizás buscar como objetivo teórico los 11 72 euros mucho cuidado insisto si mañana perdemos dicha cota no obstante aquí al igual que hemos dicho con voy es una compañía que como pueden apreciar fíjese durante finales de 2016 principio 2017 estación se podía comprar por 4 con 10 euros ahora mismo a pesar de que hay un 0 40 y 12 20 pues se lo fijaron de 12 a 4 subidón impresionante por tanto tenemos que aprovechar también para el inversor de largo plazo es una oportunidad para aquí aprovecharse las fases correctivas sobre todo porque estamos viendo llevamos ya meses en nada es por casualidad llevamos varios meses que la zona 12 50 ahí no hay nada que hacer ahí no hay nada que hacer ahí lo pueden ver esa zona lo cual puede provocar caídas que nos puedan llevar en torno a niveles 11 11 11 11 50 esa sería quizás la zona de soporte que podríamos tener en caso de que empiece una corrección y ya de por sí tenemos muy claro que si perdemos los 12 20 vamos a buscar los 11 72 donde tenemos la media móvil de 200 o 11 74 euros en este momento así que situaciones corto plazo que puede complicarse si mañana martes comenzamos con un hueco de apertura bajista o finalmente el cierre diario se confirma por debajo de dicha cota así que mucho cuidado porque podría haber mañana señal de cierre de posiciones largas en el corto plazo y apertura de posiciones cortas muchísimo cuidado no obstante para inversor de largo plazo es una oportunidad para intentar aprovechar y cuanto más corrija mucho mejor precio mucho más asequible a la hora de entrar que es lo que hay que buscar que es que haya sangre que haya sangre esa sangre en la que tiene que buscar el inversor de largo plazo para ahí ponerse a comprar y a precios evidentemente los inversores corto plazista vendiendo como locos y el inversor de largo plazo aprovechando para comprar ya lo dice warren buffett que hay que precisamente hay que entrar largo cuando el mercado empieza a demostrar que es empieza a haber un fenómeno que es el del pánico el del miedo ahí tenemos que aprovechar esa moción negativa para que el inversor de largo plazo se aproveche y poder comprar a precios bastante interesantes así que es una empresa que en el año se aprecia solamente un 0 45 por ciento y es curioso porque es una empresa que tiene por análisis fundamental una recomendación de consenso de comprar precio objetivo medio 15 0 6 tiene un potencial alcista de un 23 por ciento en los últimos cinco días ha recibido dos recomendaciones que además una es de comprar y otra en otra verse y recomienda a su cliente mantenerse en otra precio objetivo 14 euros lo cual nos llevaría por encima de los 13 euros lo cual estaría también genial por otro lado el gol mansa recomienda comprar comprar y precio objetivo 17 euros bueno dejamos ahí y nos vamos con infineo la otra alemana donde hoy cae no subía este que ha subido un 0 17 por ciento por la mínima por la mínima salva a esa estrella nuevamente con la resistencia de los 34 88 35 si queremos ahí en zona clave donde no puede ya la semana pasada lo intentó y de momento podemos decir que estamos viendo un momento lateral en las cuatro últimas jornadas entre 34 35 romper los 35 nos daría alas para intentar buscar la antigua zona de soporte del canal horizontal que tenemos en pantalla muy bonito es decir buscar un niveles en torno los 36 con 11 euros quizás un pulva quizás si ahí se detiene podríamos estar en pulva si rompemos la zona 36 11 al alza muy probablemente y sobre todo por encima de los 36 y medio ya sé que estaría muy claro que vamos a buscar nuevamente esa zona de máximo esa zona 38 y medio 38 80 como podemos ver en gráfico mensual vemos que también muestra bastantes problemas la zona de 38 euros así lo viene demostrando esa zona 38 39 no hay nada que hacer aquí lo vemos como fallaba sin conseguirlo cuatro velas mensuales nada cada vez que lo intenta hacia arriba abajo lo intentaba otra vez abajo una situación bastante pelaguda que vuelve a poner en el punto de mira una mayor recorta hacia la zona 32 y medio 33 esa zona de 33 que además es donde se inició el rebote la semana pasada coincidiendo con 61.8 por ciento es fundamental perder los 33 muy probablemente va enviamos a infineón de sufrir bastante primera zona de parada 31 y medio y por debajo sería completar la noria bajista los 29 60 así que vamos a ver yo en principio antes de entrar aquí sobre todo para inversor de corto plazo que esté esperando una oportunidad yo esperaría romper esa zona de los 35 euros mientras tanto yo me quedo fuera no es un valor que en el largo plazo pues bueno pues si no hay más que verlo vamos a dejarlo aquí precisamente esa zona de doble suelo tenemos el 2012 el valor que estaba sobre la zona de los 4 95 5 euros se quedan por redondear y estamos los 34 es una auténtica pasada lo cual estos valores son los que hay que aprovechar en el largo plazo el inversor largo plazo tiene que aprovechar las correcciones estos valores para que para aumentar su posición o bien para entrar si estamos pensando en incorporarnos a este valor pero el corto plazo ahora mismo estamos perdidos totalmente perdido y por debajo de esa zona 33 ahí tenemos que tenerlo muy en cuenta podemos tener un rebote nos lleva 36 y medio nos puede llevar 38 y que después caiga perdemos los 33 nos vayamos a buscar los 29 y medio estamos intentando ver un rebote que de momento se ha frenado se ha frenado literalmente aquí no hay fuerza aquí no hay fuerza así que es probable que más que subir pueda continuar cayendo así que mucho cuidado insisto perder los 33 euros podríamos ver mayores correcciones hacia la zona 31 y medio así que de momento prudencia en el corto plazo que de momento no se le ve a esto con ganas de rebotar no si tuviera ganas de rebotar lo haría seguramente en forma de vuelta en v eso sí que significa que hay fortaleza pero aquí ahora mismo ya llevamos atascado cuatro días ese rango 34 35 así que mucho cuidadito con infineon bueno infineon que curiosamente fijaron esta compañía que retrocede este año un 9 con 0 3 por ciento todas las recomendaciones que recibió durante el mes de junio que fueron nueve recomendaciones todas ellas eran de comprar y a pesar de todas las recomendaciones de comprar lo que hemos visto como el corto plazo literalmente pues de momento ha caído como está moviendo literalmente se ha desplomado corto plazo las dos últimas recomendaciones que ha recibido son de berkeley que recomienda comprar precio objetivo 38 euros es decir y no nuevamente a zona de máximos anuales por otro lado verse y también recomienda comprar este es que es mucho más optimista 45 euros 45 euros infineon que tienen por en ese fundamental una recomendación de consenso de comprar precio objetivo 45 62 en línea con berkeley y un potencial alcista de un 34 por ciento nos vamos con ya para finalizar con la francesa tales donde de momento intento de rebote intento rebote hoy subía un 1.67 por ciento hemos visto que había alegría en las 40 franceses y ahí lo tenemos tirando uno de los escenarios que que empiezo a pulular cuando me he puesto a ver el cierre de de la bolsa francesa es y si ese rebote de momento continuase tenemos un cierre por encima 159 20 o si queremos mejor por encima 159 55 euros podríamos tener un doble suelo y un doble suelo con objetivo 170 50 ese podría ser una otra primera señal para entrar bien un cierre diario por encima 159 con 20 o bien esperar a romper la resistencia está un poquito por encima los 159 55 cierre diario por encima dicha cota abrimos posiciones largas buscando objetivos 170 y con opciones de que puede incluso buscar su máximo histórico y lo tenemos alcanzar el mes de junio los 174 50 la llave está en no perder 148 si ponemos 148 olvidaros aquí no va a ocurrir nada quizás pueda podamos tener un rango lateral 148 160 se me permiten para redondear que no sería tan malo siempre y cuando finalmente termine rompiendo al alza lo más bonito el escenario más bonito posiblemente vamos a ver un doble suelo sería fantástico verdad todos ficharíamos por ese doble suelo y y no 170 y lo cual es más probable que vaya a buscar nuevamente su máximo histórico ahí vemos de hecho un gráfico mensual pero si espacio-temporal mensual en el largo plazo como lo está haciendo esta compañía bueno ahí tenemos el gráfico histórico que representa un mes que les parece a ustedes esto también es un auténtico misil un misil que las correcciones como la que está sufriendo pues es una oportunidad para el inversor de largo plazo por lo tanto estamos viendo acciones que realmente son muy atractivas para los inversores de largo plazo no para el inversor de corto plazo que desgraciadamente las caídas que se han estado produciendo en junio pues han sido bastante adversas aunque en algunos casos como hemos visto ya habíamos dos casos que de los tres que hemos analizado como teníamos ya un techo en gráfico mensual aquí vemos la fuerte caída durante el mes de junio que ha tenido y como de momento parece aguantar esa zona 150 que será bastante interesante ya que lo más probable es que por debajo de 150 vaya a buscar la importantísima zona de soporte 135 140 y ahí veremos a ver lo que ocurre por tanto mucho cuidado si intentáis buscar el rebote para intentar a ver si os toca la campanada se confirma doble techo doble sueldo vamos a los 170 con 50 pero siempre y cuando nos perdamos los 148 de 248 ahí tenemos ya los 140 a un paso así que mucho cuidado ahora mismo y si estáis pensando en comprar pues sobre todo el inversor de medio largo plazo yo esperaría en todos los 135 140 aunque bueno el inversor de medio plazo podría intentar corporarse por encima de esa zona 159 20 159 con 55 intentando existo pues en una huerta son más históricos y esperar que éste pudiera ser superado no aunque una zona ideal para mí perfecta para entrar sería esa zona 135 140 pero de momento vamos a ver si ese posible rebote que de momento en el día de hoy fijaros con mucha volatilidad de 150 156 para acabar en los 152 lo cual me demuestra que de momento ojo ojo que a lo mejor no hay doble suelo y que como perdamos 148 va a buscar los 140 y ahí esa zona 135 140 sí que ser una buena opción para el inversor de medio y largo plazo para entrar o bien para aumentar posición larga en tales así que esto ha sido todo un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo chao